es un día completamente nublado hoy en la ciudad espacial de houston texas ahorita aquí voy en el 610 norte pasando la wayside norwayside luego hasta la corpatch y después la homestead bueno amigos les saluda alejandro con el youtuber nicaragüense que tal muchachitos mucho gusto de saludarlos a todos aquí en este día lindo día aquí en la ciudad de houston o sea hoy es octubre 20 sí señores hoy es miércoles wow ya estamos en el ombligo de la semana así de así de rápido miren qué es lo que van allá adelante quería enfocar algo de esto qué es lo que va aquí adelante amigos quería grabar un pedacito aquí en la carretera norte creo que van transportando esas turbinas gigantes de aire ya he hecho dos vídeos de turbinas de aire tratado siempre de quererles enfocar eso pero no sé creo que no están dejando pasar el tráfico definitivamente no no dejan pasar el tráfico ni a la par ni a la orilla de esas turbinas que son bien gigantes no nos van a dejar pasar aquí vamos detrás de este tráfico me gustaría que dejaran que sea un carril abierto para que podamos pasarlo y poderle enfocar a ustedes esas imágenes preciosas de pura acción amigo aquí hay pura acción en la carretera te sube la adrenalina mira pura acción puro peligro aquí vamos en la carretera eso es lo que le gusta al chatito le gusta manejar mira andar en el peligro aquí en esta carretera me mantiene con vida esta adrenalina que sube la velocidad el tráfico el peligro y la loría de estas 18 ruedas que te están cerrando el carril te están apretando ahí es pura adrenalina pura amigos no es fácil no es un oficio fácil es difícil es fácil estar trabajando en una oficina o estar trabajando en una construcción o haciendo algo ahí así clavando unos clavitos o algo no no se me vayan a ofender tampoco pero así es más fácil que andar manejando amigos en este peligro en esta carretera mía es bien peligroso solo le pido a dios que siempre me proteja aquí en estas carreteras tan peligrosísimas aquí vamos ya pasando vamos al 610 a oeste ahora allá está la intersección del 59 al norte andamos al 610 norte y allá van las turbinas pero estos cabrones no dejan pasar a nadie no están dejando pasar a nadie los los que van protegiendo el viaje no están dejando pasar a nadie no sé para dónde irán si van a agarrar el 45 van a agarrar o van a seguir siempre en el 610 vamos a ver si van a agarrar el 45 vamos a lograr poder enfocarles un poco quizás van a poder ver las turbinas en acción en la carretera pues les cuento amigos de las grandes ligas no el béisbol de los astros ganamos ayer nueve carreras por dos amigos nueve por dos ok estamos perdiendo bueno empezó en brengman alex brengman empezó con un solo honrón pegó un honrón en la primera en la primera entrada los astros se agarraron la ventaja de uno a cero empezando ya a batear los reyes los rojos con Zach Greinke Zach Greinke hizo los primeros dos outs tranquilos tranquilos los poncho a los dos outs tranquilos pero ya se le hizo difícil hacer el tercero envasaron en el bueno le robaron un strike era deber haber sido le cuento deber haber sido un strike la última pelota que le tiró a este bogart creo que era no a denver denver si al 45 van a agarrar o 6 10 oeste bueno yo tengo que hacerme aquí ven conmigo chatito que están haciendo un desbolote un desvergue como dicen por ahí está esta gente ok mire que ellos van van para allá al 45 sur ahora si vamos a ver si les podemos enfocar las turbinas calmado calmado ahí me están pintando miren ahí van ahora no pueden hacer nada porque ellos van para allá miren que es lindura solo con el youtubero nicaragüense se miren estas cosas mi chato miren enorme turbinas miren ahí en acción allá va la otra miren allá va el policía ya tienen que andar muchos escoltas para transportar estas cosas tan gigantes tan grande Wow Ya no les pude demostrar más Porque yo voy para otro lado Voy aquí al 6 de a oeste Y eso van para el 45 norte Agarrando el 45 norte Las turbinas Pero si les pude mostrar de una Ahí va un motor Pues le diría que Alex Brinkman Metió un solo honrón Ahí en la primera entrada El primer inning que le llaman Después regresaron los rojos de Boston Y Zach Brinkman pudo sacar los primeros dos out Pero después se le complicó Se le hizo difícil Porque empezó con una persona Que le dio la base Pero le habían robado Lo tenía 3 a 2 a Denver El de la tercera base De los Boston Y le robaron el sky Le dio la base Y vino Bogart El shortstop De los Red Sox Y le metió un honrón Señores Le metió un honrón Primer lanzamiento Le metió un honrón Y se fueron arriba A los Boston De Red Sox Por dos carreras a una A los Astros Ok Después vinieron otros Le metieron Heath A Zach Y así sucesivamente Creo que uno metió Hasta tercera base Se había ido Y lo tuvieron que sacar A Greinke En el primer inning también De mismo modo Así es Lo sacaron a Greinke Y metieron a un chamaco Que Terminó bien Terminó bien Hizo los 3 out El otro inning Segundo inning El chamaco También hizo los 3 out Y así el bullpen De los Astros Estuvo dominando La ofensiva De los Red Sox Hasta el octavo inning Estamos perdiendo Ya 2 a 1 Yo en verdad Pensé que ya Íbamos a Perder el partido El cuarto partido Nos iban a ir En ventaja 3 a 1 A los Boston Pero En el octavo inning El venezolano Saludos a Venezuela A los venezolanos Debían de estar orgullosos Tienen muchos jugadores Aquí en las grandes ligas El venezolano José Altuve Metiendo un solo Honron también Primer lanzamiento Que le dieron Bam Se fue Mano Fuera de la barda Honron En el octavo Empezando a abrir El octavo inning Solo faltando ya Dos oportunidades Los Astros Metió Honron Empatando el partido 2 a 2 Se puso buena La cosa después Después sacaron Los 3 out No se pudo hacer Mal los Astros Y vinieron Entonces aquellos Y El bullpen También No dejaron Que empataran Carrera Los Red Sox Vieron los Astros En el noveno El juego empatado En el noveno Correa Empezó el bateo Dando un gran hit Señores Que Pudiera haber sido Tres bases Que podía haber agarrado Pero él iba Lento Viendo Quizás creyó Que se iba a ir De Honron Y no fue Y solo pudo agarrar Dos bases Y Un doblete Que le llaman Y Correa Se fue a segunda Sin out Vinieron a batear Detrás de él Otro que se hizo Out de los Astros Después sacaron Otro out Y habían dos out Señores No Bueno No le quisieron Pichar a Yuri Guriel No le quisieron Pichar al cubano Yuri Guriel Y Le dieron la base Entonces Correa fue a segunda Yuri Guriel En primera Y metieron A un A un emergente bateo A Díaz A batear Y Díaz se ponchó Es el que Segundo out Pero una de las pelotas Se le había escapado Al catcher Correa se fue Para tercera El otro se fue Para segunda Y Así amigos Para no ser La larga Vino a batear El catcher Que había Reemplazado Por Maldonado Y ese fue El héroe De la película Amigos El héroe Del béisbol Con dos out Con dos out Tenía tres bolas Dos strikes Y se salvó Señores Bueno Nos dieron un break El umpire Porque también Nos hicieron a nosotros Por causa de ese De ese strike Que nos llamó El umpire Al bateador Y le dio la base De Krenke Nos dieron un Héroe Después El siguiente Bateador Y metieron Se nos fueron Arriba Dos a uno Estábamos Dos a dos Y el bateador Jómez Correa Y Gurriel Nosotros se fueron Arriba Cuatro a dos En el noveno Y ahí Después Él Que va en primera Y después Ahí comenzó Todo Todo Comenzaron A batear Bambam 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 Metieron Siete Carreras En el último Ine En el noveno Ganando Y dándole La victoria A los astros Después En el noveno Nueve carreras Por dos Así fue Y ahora Está empatada La serie Dos a dos Estamos parejos Ellos nos ganaron Un juego En Houston Nosotros Le ganamos Uno allá En casa De ellos Y ahora Pues estamos Parejos A ver Quien gana Hoy Puede ser De cualquier El partido De esta noche Hoy Van a jugar Temprano A las tres De la tarde Véanlo Si puede El béisbol De las grandes ligas Los astros Contra los Medias rojas De Boston Hasta pronto Mis chatitos Que Dios me lo bendiga Ok Denmele like Si les gustó Mi narración Bueno amigos Que Dios me lo bendiga Donde quiera que usted Se encuentre Saludos No se olvide Suscribirse al canal Darle like al video Y no olvidarse De compartir Con sus familiares Y amistades Al chatito Hasta pronto Bendiciones Para todos Ustedes Y a la Bye Vamos a ver Gracias.